La de Lili 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 La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. en la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? si te gusta, no 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 te gusta. y la razón la gente es que es la vida que tu te cuenta de que tu estás truando, es que tu estás truando, es que tu estáis truando, tu te gusta tu quieres que te gusta Así que si el 아이 de gente se compara, si es que si estás truando, tu te gusta, te gusta que te gusta, tu te gusta y te gusta el presidente de la UAB está en el estado, ytoche de Dios en tu我們 Pero hay una situación sin ser igual y un tomar duajeslido El que topo de alguien Cuando hacía un hermano ». Cuando hacía una situación y a su niña' Se讚 que hay una situación La situaciónower Si eres un asunto para mi mente, amamente crezca la vigilancia, nos vemos en tuve, y a su abu no aporten El Realista es una reunión. No hay un paralelo de la guerra al año, pero es algo que si no se quita la guerra al mundo, no hay ninguna Alemania. Más, por ejemplo, cada día, por ejemplo, mientras estudiamos el barcón del otro, el barco del otro no tenían la guerra, pero antes de que todos estudiamos la guerra, la guerra al mundo va a obterrera, porque todas las escuelas, no le damos a obterrera. Y luego de que todos estudiamos el barco, una granオธiación, si nos ayudamos a efficiency, para que pasamos sino que pasamos a la vida, si nos ayudamos a deixar esto y es decir, desde que es más fácil, las personas que nos ayudan a hacer las cosas que nos ayudan a hacer, se tornen a permitir que en ese ensayo pero la gente se convierte en detalle cuando es la gente, que hay gente que nos ayudan a hacer es que nos ayudan a hacer cuando les ayudemos a tener pero, cuando nos ayudan a ayudar a nos ayudarnos una persona que nos ayudara a ayudarnos, es que nosotros nos ayudamos Es decir, esta es la energía que nos dañe a sistemas de energía en la salud. Si tu me hablo en el trabajo, tus amigos, te dientes que nos acompañan a prizes. Si yo quiero que tú quieres visitar los seminarios de la economía de esos unes comunes. Si te dientes, te dientes de otros comunes, si te dientes de la gegenodera, te dientes de otros comunes, Te dientes de los grupos, tu quieres estar en temperature, El pony el hombre detiene a sus influencias. Menes o piernas. 気bra наход 1100. Siempre de un olón el Hepiérillon. They say TV. erin candidato por Hollywood. hay una mujer en la Patrulla del Seguid se resuelve que el retorado . ... 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 que no vayan En médio Abunda planos que jude cuando quando cuando el abu en el abu en abu en el abu en abu en el abu ika en el abu si a que su washi a presidencia sugar banca adnan padre sugar banca sa cano chua in aca ingleshi nazakadi the in a magana chica one hour do what a team need a can she do what a program they did in a magana in a solo one of them again several times the pressure one of one lilly and the tishida a my ideas may as a co-actual movie no are you my discolores okay my gonna come one of a y si una de las vías, si le puede obtener, si le puede obtener, si le puede obtener, el en la parte de un grupo de personas, Haga y danzanda Chikara chikara Haga enda sike yin kaka Haga enda sike yin rani Haga enda sike yin damuna So suma plani Kama ero wa enani Haga loch enda sike Arewa Haga loch enda sike Sacke najera Haga loch enda sike Kono Komo loch enda raya Sokala sike Smojawo shana Sokoma Sunda wo Zwa aliwa So kaga abande Eka mata Ache kaga wana Enkajia manya manya makarantum Daga Evi uzo wa walezo Dwa anye kara tu Kara tu y si no ha estado perdido la vida de los países del siglo se convierte en la vida del siglo XXI y si no se convierte en Oxford y en Harvard y si despide su vida en la vida se convierte en un lugar de numeración como el de Nigeria como Ibrahim Ablikarim el día de hoy que nos vemos en el siglo XXI y nos vemos en el siglo XXI y nos vemos en el siglo XXI ¿Qué es lo que se dice? Impresionante la libertad de Michele. si es el dono al amri nyeyuki enema azama siyasa watakile sina ampanida watadama cheta siyasa domingi sumasi jiribi weni alheri kukumona abu wada makaman tata eh, eru wanan al amri nyeyena dekyaw kaga dama akwea wanda chikala nomadic education wanda dama angluna masusifuuchi waza akawomusu wanda sari asama pelani shisa akakarashi nomadic education kuma aloche nda akawomusu si definitely akse akawomusu abondazi tema akawomusu so kaga idaka chisa akaratu kaga lelisun san chwa zaas tawiki aransu kaga suna da indi asa siyada zangu na luka chisabudi aransu sikaratu so kaga lukishwa indi asaka epitada wana sari kaga motanini masu tunanini masu ili masu kangenisa tu shima yana ywa gomna kano shima ya hangu abondazi kuda anachiwa anileti amari akwe jaji nchi jaji wada zaayi atabata wana apinyafaru sanam kasa watu itakasa kisa akiswa kwa kasa takama akwa iduka akwe oda kaga nzu duye da nijiria kakata latina katoanina jaji amerika inywa shika amerika malin samimu sina biduku kina amerika ummm bazano zo mbiduku kina wa soba ummm haka etanu eye anzo idankachi wadna weta wata kwa nm n en charas ancho waso kama sushiki wach atake kwa kwera wana mani wana bouza wana mani wana tomakura sshwubi indi amana a system doka wada tekiya yeshu tatsarisu tatsari musu doku yusu babu dalili sengsika kapoda so agi y 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 acuosa ayukado gomneti teke sadar wazu agarika wanda kakuma nani ni kiki tocan abandaki kera amalika kananika amokomneti kama misali enzu zua tanka makaranta baka yiki biya mishiba gomitra zate biya mishima karanta asibitin enka gomitra zate biya mishibumta samba de ruwata samba de wutakura zaka biya tenka ramungu ii kawana avu yuzu kaka ajikinka zaka leka jinchua ee apayu gomneti todukiwa industriya gomneti indika 1999 naga nzuwa enzu sun kasa kasa fasa leng ont gane tunanen bil adama shiba adama idangkana sown ya kamar yeri ee yi wanna abu na wani to siyagem minili wanna abu ntimokonisi zua galaiwashi kumakai tehakamutin imingagamutin yaarik e�ena a ddine kristianichi kumakua teyaarik yana a dinu musulini sa bodi yana dawana abu dawanna adinu kese ee zay bashi y 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 la persona sabe que la persona dice que la persona dice que su texto habla a su pero deberíamos decir, usted dice que hoy quiero que el serviciero es tuve el serviciero señor presidente, el servicio de la embasada realmente podrán estudiar un niño porque este deja que hoy vamos a dar esto este más rápido si usted tiene la emoción si usted tiene que escribir la mujer no quiere decir que lo que el serviciero es tuviéramos Cuando tú eres un hombre, este hombre está buscando el estudio y te ayudará a la curación, Hay que tomar mis papas siriados, o que hay que hacer, no se puede hacer, la distancia que teníamos en mis papas. El próximo, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Si lo estoy de nuevo, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Si nos daño a un rapaccio, el otro. Qué es una rapaccia. Porque el otro es una actividad más alta, que tenemos una actividad más alta. Así que no nos daño a un rapaccio. No nos daño a un rapaccio. ¿Cuál es el otro? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se llama? que el rubano tiene que hacer uno con una madera o sea lo es el problema si el rubano lo es el rey es crendo que el rubano es el rubano y la gente está tranquila la parte de la confianza es una de las que el rubano es un problema que tiene la representación es una de las que se puede y el vencedor y nos molesta cabezokana ồng m s vos h h h oh h uh en ese sí el ministro de la ciudad de la ciudad ¿Qué es lo que se llama? los dos títulos en este lugar luego cuando hablamos luego la gente esa gente es que la gente la gente la gente luego la gente la gente la gente dice que la gente la gente la fundación de la abandación entonces todos los que hacen los que tienen que ver hay información que nos hagan a ser la autoridad le llaman Abraham Hussain Abul Karim es una condición de una así como el Ministerio de la Comisión la de la Comisión el Comisión de la 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 Comisión No hay que decirle que no hay que decirle, no hay que decirle que no hay que decirle. y en una conversación un poco más que la gente es un poco de la vida y la gente que está haciendo la vida y es que cada uno en la vida es una vida es una vida y lo que está haciendo y lo que está haciendo todos y si te interesa y lo que está haciendo nosotros estamos haciendo un problema El tipo de familia y el tipo de familia Pero si tu que hablas en su casa, tu tiendes que te guste el águac, y tu te guste el águac. El tipo de familia, tu debes ser tu experiencia, tu te guste el águac. Y si te guste el águac de tu familia, te guste el águac de tu familia. en el caso de la vida milia motivas yo yo esa invece No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 En el caso de las personas que están en el caso de las personas que están en el caso de las personas, En cuanto a la palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios, 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 la palabra de La palabra es más importante porque no sabe la palabra religiosa. Solo que Dios le dio cuenta de que este homem y el pueblo que le dio a la palabra religiosa. En serio no sabe más que el homem que le dio a la palabra y dont le dio a la palabra religiosa. Pero en cuanto a la palabra religiosa con el Estado de la Iglesia, que nosotros le damos a visión de la Iglesia por donde nos vamos a verse a la palabra religiosa. Pero la verdad que es muy importante que tenemos la palabra religiosa, porque tenemos que tener importancia de la Iglesia y la Iglesia, Así que el hermano, el hermano, el hermano, nuestro hermano, nuestro hermano. Si, yo supongo, mi hijo no tengo que decirle por qué, yo le tengo. Porque simplemente lo oído que nuestro hermano tiene su vida. Y si nuestro hermano tiene una fe, nuestra carganta, nuestra carganta, nuestra carganta. Y aquí está que el hermano tiene que decirle a quien sea que Dios le merece. la acción de que hay en el mundo de la cita de cada 20 a la glacia de una búsqueda de la casa de cada uno de los que es un grupo que tiene que ver con los que es un grupo de la casa de cada uno de ellos y sólo una de las leyes de la lilla y sólo lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.